Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Es a lo de un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te digan nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces un dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad Soledad Yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo viejo amigo Este encuentro es uno más Para ti La franja Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad Yo soy tu amigo No puede volar Que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te digan nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces un dolor Hola Soledad 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 Hola Soledad